No oigo nada, pero bueno, esto es una fiesta, ¿o qué es esto? Vamos a... yo creo que nos tenemos que aliviar un poquito más, ¿eh? Vamos a seguir, vamos a seguir. Pero necesitamos por aquí adelante, todos los que estéis por sus venidos para aquí. La fiesta va a comenzar. Bueno, ya he comentado, de hecho. Así que os vamos a necesitar por aquí para bailar. Mira, mira, aquí tenemos a estas chicas tan guapas. Bueno, se casa, ¿no? Esta se casa. Obvio. Venga, vamos a invitar a subir a la que se casa aquí. Sí, sí. Ven aquí, ven. Ven, ven, hombre. Anda. Y encima, si te cortas mal, te vamos a dar con el látigo. Bueno, ya tenemos a... Así que te casas, ¿eh? O sea, que te gusta el látigo, ¿no? Sí, que le gusta el látigo, dice. Bueno, te gusta el látigo. Algunos por aquí tienen látigo, ¿eh? Bueno, que saben si el bailo no dice. No sé, no sé, así no se me mata. Ay, seo, chipego. Ay, seo, chipego. Almada y te pego. Delicia, delicia. Así no se me mata. Muy bien, venga. Ay, seo, chipego. Ay, ay. Seo, chipego. Mira, mira. En la derecha, 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 derecha. Sabadón, una marcar. Ya en el aire comenzó a avanzar Yo soy un niño más linda Me tocó así, me corté y seguí a un barrio Y me vienes a todos juntos No sabré, no sabré Así no sé que nada No sé, sé que me veo No sé, sé que me veo Mejor mis ya, de luz ya Así no sé, nada Ay, sé que me veo Ay, ay, sé que me veo Ya en el aire comenzó a avanzar Ya en el aire comenzó a avanzar No sé, no sé, no sé, no sé 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 No sé o de pego Ay, ay, se te pego Venidia, venidia No sé que me manda Ay, se te pego Ay, ay, se te pego